En los cinco documentales intentamos rescatar, por un lado, historias de panaderías que han sido emblemáticas, tradicionales de la ciudad de Río Cuarto y que ya no existen. Por el otro lado, también hemos intentado recuperar lo que el pan significa desde lo simbólico y desde las tradiciones, tanto para la comunidad cristiana como para la colectividad judía. También hemos intentado ver desde la historia cómo el pan ha estado siempre vinculado al hombre, desde los comienzos de la humanidad. Estos cinco documentales se realizaron con un grupo de docentes del Departamento de Ciencias de la Comunicación y cuentan con el aval de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas. Tres panaderías, la central, la panadería Victoria y la panadería Casasnovas, que la gente que cuenta con algunos añitos van a recordar seguramente porque fueron muy importantes en la historia de la ciudad. Y estuvimos en contacto con familiares, con descendientes de los que fueron fundadores de estas tres panaderías. ¿Esto forma parte de un proyecto más amplio? ¿Cómo fue el tratamiento de la información que se presenta en estos documentos? No, en realidad surgió en una primera instancia como esta idea de recuperar lo de las panaderías y después se hizo un poquito más extensivo a otras panaderías también de la ciudad de Rio Cuarto, como una panadería que existe en Banda Norte que trabaja con horno a leña, que es una de las únicas que existe en la ciudad que trabajan todavía con este método, digamos, más artesanal. Después tomamos otra panadería, que es la panadería Stoll, que trabaja, que hace como una fusión entre las tradiciones y las innovaciones, manteniendo algo de lo que es esto artesanal, del trabajo con el pan y la masa madre, pero ya con otras técnicas un poco más modernas. ¡Gracias!